Y aquí estamos en un siguiente partido, oh my god, ese empate que no nos gustó para nada, pero nada, firme Espérate, Neymar no va ahí, Neymar va para acá, Dressler va en la esquina y Di Maria en la otra esquina Ponme a Dressler de aquel lado, y Di Maria ahí, vamos a ver Y vamos a buscar nuestro siguiente rival en línea Ya tenemos un rival en línea, uff, Mbappé, 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 Mbappé Jugaremos ante el Dumbull, que bien, esto será un partidazo Se pensaba que este equipo en siete partidos iba a acumular muchos puntos, pero solamente ha conseguido seis El ascenso es posible, pero si las cosas siguen así, me parece que no lo van a conseguir Acá está el once titular del Paris Endermen Hoy van a formar con un 4-4-2, con los dos delanteros a distintas alturas Quizá uno más abierto, uno más cerca, también a la mitad de la cancha Tratando de llegar mucho desde afuera con los extremos Ahí está, ahí está, lo puede poner adelante El equipo visitante que saldrá con estos jugadores que aparecen en pantalla Atento que se viene, gran atajada, pero sigue con vida Se terminó todo en ataque, saca bien la pelota desde el fondo de este equipo No se le dio ojo con eso, que fue lejos igual Cuando te tenés fe, hay que pegar Adrien Rabiot A este partido le seguía la pista desde hace mucho tiempo, Mario Pero lo quería ver por sobre todas las cosas Ahí va, habilitado para definir Ahí llegó a la pelota y va directo al arco ¡Gol! Ni un cuarto de hora en el partido El partido así tiene dos caminos O se queda como estamos, o vemos muchos goles Y es que seguimos con el partido 1-0 Paco Alcácer Se cruza para taparlo Ángel Di María Mbappé Mbappé Se escapa, la tiene, la va a ser, está Neymar Se mete en la trayectoria de la pelota Marco Reus Balón que queda en la mitad de la cancha, atento que se viene el contraataque Quieren una mejor oportunidad Atento con el pase, bueno Rechaza el arquero y sigue el juego Se quita el balón de encima, liberándose de presión Mbappé Mbappé Neymar Juegue Marco Reus Axel Witzel Anda y ve, la pelota te está esperando, anda y ve Apenas se le ve el balón, pero es buena entrada Después le dicen que los compañeros son los otros, por favor Han sido pasos, se viene el bomboso Puede ser una muy buena ocasión, muy peligrosa pelota parada Lindo tiro libre, Fernando, para el empate A veces lo aprovechan Ahí nomás se quedó el tiro libre Ángel Di María Neymar Neymar Quiere descoser la pelota Una entrada fantástica que termina el córner Neymar Neymar sacando el tiro de esquina Jugada desperdiciada, rechazan la pelota Ángel Di María Han regalado la pelota Tom Delaney Han llegado muy bien a quedarse con la pelota Draxler Ojito, es Neymar quien la lleva Marco Reus Mbappé A Neymar le ha llegado la pelota Paco Alcácer Manuel Akanji Venían bien y la han perdido Era buena la intención Pero les cortan el balón Ojo que acá hay ocasión Marco Reus Se ha metido un gran balón Lo tenía por empatar No lo puedo creer Marito Es increíble Fernando Estaba solo delante del arquero Adrien Rabiot Neymar Neymar Ángel Di María Adrien Rabiot Mbappé Esta puede ser buena Buena la entrada Pero la pelota sigue ahí Paco Alcácer Marco Reus Se acaba de armar la escapa Y se metió por ahí Infernal galopado Dispara y falla Tiene ganas de pegarle Se cruza bien Para tapar la pelota Neymar Esa pelota que va por la banda Es prometedor Es casi gol diría Esta puede ser Neymar con toda resolución del mundo Agarró la pelota Y quiere marcar el gol De tiro libre Llega cortando bien Y recupera Marco Reus Berratti Rabiot Ha picado esa pelota Paco Alcácer Ha recuperado ya la pelota Para su equipo Draxler Acaricia la pelota Neymar Y quiere dejar el gol El compañero Ahora con la repetición Ya queda un poquito más claro Pero cuán apretada Que era la jugada Era una oportunidad clara Axel Witzel Hay dos minutos de tiempo Agregado al compromiso Muy bien cortado el juego Ahora Y ahora ¿Qué hacen? Ya tiene la pelota Que no quima El cuadro parisino Que sube por el costado Ahí la lleva Neymar Lo dejaron solo Agarró bien la espalda De la defensa Se terminó todo en ataques El árbitro que dice Que hasta Ya están preparados ustedes Nosotros acá también La cabina lista El Borussia Dortmund Preparado Nos ponemos las pilas Comienza el segundo tiempo Mbappé Neymar Corta bien esa pelota Ambicioso el traslado Para meter ese balón Entre líneas ¡Qué tapadón del arquero! ¡Qué vale flores! Neymar Ángel Di María Otra pérdida de balón Ahí se viene La va a tener Es una verdadera oportunidad Entre el arquero Y ahí va el pase atrás Ahora ya tiene la pelota ¿Y qué hacen con ella? Ruiz Se viene La empata Pelota al palo Adrien Rabiot La verdad Fernando El jugador No lo puede creer Qué cerca estuvieron Ahí va Habilitado Para definir Pizek Era buena La intención Pero les cortan el balón Neymar 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 Le va a pegar ¡Gol! Otro gol Más resultado Cómodo Para ellos Es que se juega mejor Con dos goles De diferencia Y con esto El marcador Está Dos goles A cero Marco Reus Paco Alcácer Ahí se viene Y lo va a tener Toca Y toca Por lo Miren qué lindo Balón Que le meten De Marco Reus Atentos ¡Gol! Y nos subimos En el Rolls De Marco Pase Recuperación Del balón Verratti Mbappé Mbappé Rabiot Le queda todavía Media hora El compromiso Tom Delaney Mbappé El árbitro Que decide Marcar penal Y no hay dudas Ahí está Neymar Clavándolo Como era de esperar Esta pelota Termina en el fondo No todos los penales Termina en el gol Está claro Pero este le pega Muy bien Y por ahora El marcador 3 a 1 Si fuera repartidor De pizza La llevaría Todas antes De los 15 minutos Reus ¡Gol! ¡Gol! ¡Golazo! 3 a 2 En la pizarra Vaya Festival de gol Neymar Una vez más Se queda con el balón Ha recuperado Ha recuperado Ahí ya Los pelotos Para su equipo Oportuno En el corte Del balón Ahí se va La espalda De la defensa Va a llegar Que bien Lo cortó Ángel Di María Balón que le queda Justo en el cinturón Del terreno Paco Alcácer Parece que el árbitro Lo ha visto bien Será corto El último en tocarla Fue un defensor Y bueno Parece que los técnicos Se pusieron a trabajar Y hace un cambio Cada uno Royce que busca Quien remate Su córner Para eso Se pone guantes El porterito Tienen la bocha Y se van volando Ley de la ventaja El árbitro dice Que sigue el juego Que bien aplica La ley de la ventaja Le va a pegar El papé Pelota Que se va desviada Vaya Se estuvo cerca Si no se hubiese Cruzado Ese jugador Hubiera sido Un golazo Maritis Se le van a acercar A mostrar una La trajita amarilla Bueno Creo que se pasó Un poquito Y se la merece Tiro de esquina Fácil a los guantes Llega cortando Bien y recupera Ahí se viene Lo va a tener El jugador Que ha perdido La pelota Pero ahora Corta bien Esa pelota Ahí la lleva Neymar Le va a pegar El papé Un gol Que le dé La tranquilidad Desde el tiro De esquina Puede venir Neymar Sacando El cabón Y el arquero Que se queda Dando las gracias Gracias por todo Ah muchachas Volvé la próxima Acá te estaré esperando Fijate Fernando Como reclama El público El penal Ha llegado Bien El juego Del contrario Marco Royce Tom Delaney Mbappé Kuprat Han llegado Muy bien A quedarse Con la pelota Son menos De 10 Los minutos Que le quedan Al partido A la pelota Larga Y parece que va a llegar Un pase Magnífico De Goetze A ver si llega El compañero Sin problemas El balón Para el arquero Caminando Llego a esa pelota Ahí está Para cruzarla Gran servicio Para Royce Ahí sale el arquero A buscar la pelota Marito apenas Y nos podemos Escuchar El momento Que está viviendo Este partido Es definitivamente El mejor Del encuentro Vaya ambiente Lindo 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 El ambiente Lindo El espectáculo Yo creo que así El fútbol Siempre gana Qué manera De perder El balón Posibilidad De la contra Ojo Balón interceptado En la mitad Del campo Un pase Magnífico De Goetze A ver si llega El compañero El arquero Recupera Recupera muy bien En su propia área Llegamos Al final Del partido Y ganamos Oh my god Don Bulguetava El Don Bulguetava Picante Hasta el próximo capítulo Dos equipos Que van muy bien En la ofensiva ¿Verdad?